Y cuando llegó la noche 156, ella dijo, y se había sentado para guardar a los parroquianos, y vio llegar a la joven esclava confidente de Shams-en-Ahar. Esta le deseó la paz, y a Balhazam le devolvió el saludo, y notó que su aspecto era muy triste y preocupado, y que el corazón le debía de latir más deprisa que de costumbre. Y le dijo, ¿cuánto celebro que hayas venido, oh caritativa joven? Te ruego que me enteres del estado de tu señora. Y ella contestó así, te suplico que empieces por darme noticias del príncipe Ali, al cual tuve que dejar de aquella manera. Y a Balhazam le refirió todo lo que había visto del dolor de su amigo. Y cuando hubo acabado, la confidente se puso todavía más triste de lo que estaba, y lanzó grandes suspiros, y con voz conmovida le dijo a Balhazam, ¿Cuán grande es nuestra desdicha? En la calle del barquero volví muy inquieta junto a Yams-en-Ahar, a la cual encontré todavía desmayada y muy pálida, cayéndole las lágrimas gota a gota por entre su cabellera suelta. El emir de los creyentes, en el límite de la aflicción, estaba sentado junto a ella, y a pesar de los cuidados que le prodigaba, no conseguía que recobrase el sentido. Y todas nosotras sentíamos una desolación inmensa, y a las ansiosas preguntas que el califa nos dirigía para saber la causa de aquel mal tan súbito, no contestábamos más que con lágrimas y echándonos al suelo para besar la tierra entre sus manos, mas sin revelarle el secreto. Y esta angustia inexpresable se prolongó hasta medianoche, y entonces, a fuerza de refrescarle las sienes con agua de rosas y con agua de flores, y de hacerle aire con los amanicos, tuvimos por fin la alegría de verla volver de su desmayo poco a poco. Pero enseguida rompió en un torrente de lágrimas con un inmenso asombro del califa, que acabó por llorar lo mismo que ella, y todo aquello era muy triste y muy extraordinario. Y cuando el califa vio que podía dirigir la palabra a su favorita, le dijo, Shams de Nahar, luz de mis ojos, dime la causa de tu mal para que pueda consolarte. Mira cómo tu estado me hace sufrir. Entonces, Shams de Nahar hizo un esfuerzo para besar los pies del califa, que no se lo permitió, pues le cogió las manos y siguió interrogándola con dulzura. Entonces ella le dijo, Oh, emir de los creyentes, el mal que padezco es pasajero. Lo causan ciertas cosas que he comido durante el día y que me han sentado mal. Y el califa le preguntó, Pero, ¿qué has comido, oh, Shams de Nahar? Y ella le dijo, Dos limones ácidos, Seis manzanas agrias, Un gran trozo de quenafa, Y además, Como tenía mucha hambre, Un plato de alfonsigos salados, Granos de calabacín, Y garbanzos confitados con azúcar, Y recién salidos del horno. Entonces el califa exclamó, Oh, imprudente, Shams de Nahar, Me asombras de veras. No dudo que esas cosas son infinitamente apetecibles y deliciosas, Mas, de todos modos, Debes moderarte un poco, E impedir que tu alma se precipite desconsideradamente sobre lo que le gusta. Y el califa, Que generalmente es tan escaso de palabras y de caricias para las demás mujeres, Siguió hablando a su favorita con muchos miramientos, Y la veló hasta la mañana. Mas, al ver que su estado no mejoraba mucho, Mandó llamar a todos los médicos del palacio y de la ciudad, Que, como era natural, Estuvieron muy lejos de adivinar la verdadera enfermedad que padecía mi ama, Y cuya agravación era debida a lo cohibida que estaba en presencia del emir. Y los tales sabios prescribieron una receta tan complicada, Que a pesar de mi buena voluntad, Oh, Bentajer, No puedo repetirte una palabra de ella. Finalmente, El califa, Seguido de los médicos y de todos los demás, Acabó por retirarse, Y entonces pude acercarme a mi ama, Y le cubrí de besos las manos, Y le dije tales palabras de consuelo, Asegurándole que corría de mi cuenta, Hacerle ver de nuevo al príncipe Ali Ben Bekar, Que acabó por dejar que la cuidara. Le di a beber un vaso de agua fresca, Con agua de flores, Que le sentó muy bien, Y olvidándose de sí misma, Me mandó que corriese a tu casa para saber de su amado, Cuyo gran dolor le referí minuciosamente. Oídas estas palabras, Abalhazán Bentajer exclamó, Oh joven, Ahora que ya nada me queda, Que decirte acerca del estado de nuestro amigo, Apresúrate a volver junto a tu ama, Transmítele mis saludos de paz, Y dile que he experimentado mucha pena, Al saber lo que ha ocurrido. Y dile también, Que no dejo de reconocer, Que ha sido una prueba muy dura, Más que la exhorto a la paciencia, Y sobre todo, A la más estricta reserva en palabras, Por temor de que las cosas acaben, Por llegar a oídos del califa. Y mañana volverás a mi tienda, Y si Alá quiere, Las noticias que nos transmitiremos, Serán más consoladoras. Entonces la joven le dio, Expresivas gracias por sus palabras, Y por todas las atenciones, Y así le dejó. Y Abalhazán, Se pasó el resto del día en la tienda, Pero la cerró, Más temprano que de costumbre, Para correr a casa de su amigo, Ben Bekar. Y en este momento, De su narración sheralada, Vio aparecer la mañana, Y se cayó discretamente. Y en el capítulo siguiente, Reanudaremos la narración, Al llegar la noche 157. ¡Gracias! ¡Gracias!